Me lo pidieron en el video de Hinata, así que voy a analizar el físico de Bokuto Kotaro en menos de un minuto. Cuando lo vemos en la serie, mide 1,85 m y pesa aproximadamente 78 kg, dando un peso adecuado y saludable si tenemos en cuenta los valores de la OMS para el índice de masa corporal. Es un jugador muy completo a nivel de físico, tiene fuerza, explosividad, agilidad, técnica y versatilidad, que le permiten tener una postura y presencia increíble a la hora de rematar. Se nota que no solo pone horas al entrenamiento en la cancha, sino también en las pesas y a todo lo que hay detrás. Y algo que hace destacar a esta estrella es una espalda que desprende poder y confianza, con hombros desarrollados, dos sales amplios y cintura angosta, que realmente le dan esa forma de B. Las piernas, como muchos jugadores, son algo delgadas, pero eso no le quita mérito a la increíble capacidad y atletismo de Bokuto. Si te gustan este tipo de videos, no te olvides de seguirme.